El conductor de Ventaneando afirmó que los Reyes Magos no lograron satisfacer sus deseos de niño. El conductor de Ventaneando defendió en Twitter a Alan Estrada tras revelar que es gay. Fue en Twitter donde Pedro Sola reaccionó a un usuario que cuestionó el por qué las preferencias de un actor son tema de conversación. Recientemente, Pedro Sola anunció el triste momento que afronta su familia tras despedir a su cuñado, Jorge Belarmino. Pedro Sola sorprendió a los conductores de Ventaneando en el programa de hoy al revelar que tristemente los Reyes Magos no le traían los juguetes que él quería. Fue durante una entrevista con Jorge Garralda para promocionar el juguetón, campaña de TV Azteca y Grupo Salinas dedicada a la colecta y donación de juguetes a niñas y niños en situaciones vulnerables, donde Pedro Sola recordó. Señor Garralda yo pedía muñecas y me traían balones, pues que quiere que le diga, mire nomás lo que pasó, comentó mientras Patty Chapoy, el mismo Jorge Garralda y los demás conductores se soltaron a reír junto con el conductor. Cabe señalar, que hace poco Pedro Sola defendió hace poco Alan Estrada en Twitter, luego que anunciara en sus redes sociales que es gay. El presentador, quien arrancó el año despidiendo a su cuñado, le respondió a un usuario que cuestionaba por qué las preferencias de un actor se vuelven un tema de conversación, a lo que Pedro Sola respondió tajante. Porque la gran mayoría de la gente aún vive en el oscurantismo amigo, descubrir al Joto y publicitarlo es un gusto y emociona a los ensarapados envidiosos enclosetados, escribió Pedro Sola respondiendo al usuario.